hola chicos chicos biología 2901 un nuevo capítulo que estos profesores los que han hecho el libro han considerado que es importante lo titulan energía metabolismo metabolismo en la serie de transformaciones que hacemos en nuestro cuerpo para extraer sacar de los alimentos que tomamos o de todo lo que entra en nuestro cuerpo incluido el oxígeno el aire etcétera energía para hacer funcionar toda esta máquina sin energía imposible sabemos que todo lo que comemos y todo lo que ingerimos en sus enlaces químicos tienen una energía y nosotros se lo vamos a coger y mediante transformaciones químicas de menor entidad de estructura quiere decir que exigen menos esfuerzo sacamos el diferencial que sería la energía al principio vino la oasier y dijo la materia no se crea ni se destruye solamente se como era modifica no luego vino eistein y al descubrir la relación entre con la la similitud de materia y energía materia es energía y la energía puede ser materia cambió algunas palabras del oasier y dijo la energía ni se cree ni se destruye solamente se transforma bueno pues ahora viene no yo yo me libre de modificar a estos señores nada pero bueno un profesor que se ve en la necesidad de explicarte algo te diría mira chico la energía efectivamente ni se crea ni se se destruye solamente se transforma y de vez en cuando alguna parte se pierde o sea que no 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 es que desaparezca es que se ha perdido estar en algún sitio oiga pero no la encontramos esto sería la primera parodia que te hago de lo que es entropía y el resto hasta aquilatar un poquito más el concepto vamos a ver si te lo doy mientras voy leyendo la lección dice la energía de los seres vivos las sustancias que acabamos de describir en el capítulo anterior los principios inmediatos nucleótidos etcétera etcétera constituyen los elementos de un conjunto altamente organizado y capaz de mantener su identidad con respecto al medio inarte con respecto a las piedras etcétera la materia inorgánica con de mantener su identidad con respecto al medio ambiente de conservar y aumentar todavía más su grado de organización aunque son complejos todavía con ellos vamos a hacer estructuras más complicadas donde en nuestro organismo cuando digo nuestro me refiero al de todo ser vivo para el mantenimiento de un de perdón para aumentar el grado de organización y a la postre la otra connotación de la vida importante que era la de auto perpetuarse y hasta llegar a esas estructuras que nos permitan la auto perpetuación ha de llegarse a una sofisticación en la estructura de la materia realmente grande como recordaremos para el mantenimiento de un determinado nivel de organización y funcionamiento de la materia viva es imprescindible el constante aporte de energía dicho de otra manera ese edificio de seis plantas que hemos hecho con nuestra materia con nuestros principios inmediatos no es posible mantenerlo en funcionamiento con la habitabilidad necesaria para su uso es decir para que cumpla sus funciones si no le vamos aportando energía y alguno dirá y por qué si no lo tocamos aquí está la cuestión porque porque cualquier estructura complicada incluso de las más simple estructuras compuestas y más las más que compuestas es decir las complejas necesitan para mantenerse un aporte constante de energía porque porque ellas por sí mismas van perdiendo por así decirlo nivel energético se van depauperando es lo que que en términos vulgares diríamos oye es imposible tener este edificio funcionamiento adecuado sin un mantenimiento los ingenieros hacen un super puente wow fabuloso importante capítulo aparte oiga si ya está acabado el puente sí sí está acabado pero ahora viene toda la normativa para su mantenimiento y es que si usted no va haciendo religiosamente ponerlo en un adjetivo todo lo que le decimos en cuanto a su mantenimiento pintura baches fisuras dilatación etcétera etcétera este puente se le vendrá abajo hay que tener un mantenimiento es decir tiene que echar usted más energía más dinero del que ha costado el puente claro que también por otra parte usted podrá rentabilizar su uso y de ahí sacar ya para su mantenimiento pero lo que se vende es que hay que invertir más seguir echando más energía de la que costó su mera construcción así toda célula viva toda célula viva y vamos a la unidad básica de vida es una organización inestable ¿qué significa? pues que no permanece quieta e inalterable no, no, no es inestable va a variar que mantiene el ordenamiento de su frágil estructura gracias a una recepción constante de energía cuando se corta el suministro de energía si esa célula ya no recibe más cariño más mantenimiento más energía esta compleja estructura que es la de una simple célula pero es compleja ya tiende a degradarse a degradarse bajar de grados a niveles de organizaciones inferiores empezaría por la anomalía de la enfermedad y acabaría siendo pues una sustancia orgánica pero ya quizás muerta se ha muerto estos niveles ya se por no llamarlos niveles de muerte se les llama niveles abióticos sin vida por debajo de la vida es evidente que los organismos no pueden utilizar energía eléctrica de alto voltaje espera mamá que estoy cansado mamá que estoy cansado y vas al enchufe y metes los dos dedos pobrecico no lo hagas nunca pero vamos que pretendieras tú cargarte como se carga tu móvil o esto y más en 220 eso sería ya demencial no lo hagas nunca tampoco podemos utilizar la derivada del carbón como sería el mismo carbón tomar un poquito de carbón que tonterías ni la del petróleo etc ni la derivada de la fusión del átomo que aún siendo una energía de radiación por diversas transformaciones la vamos siempre llevando a la energía más asequible para nosotros que es la electricidad los seres vivos sólo pueden obtener y utilizar la energía a temperatura relativamente constante y baja relativamente constante se puede interrumpir en un momento pero casi siempre constante no puede pasar un tiempo largo sin recibir energía y baja es decir de bajo nivel energético en medio acuoso diluido y utilizando valores determinados de pH para lo cual se han perfeccionado a lo largo de millones de años de evolución orgánica esta máquina los mecanismos moleculares capaces de trabajar con eficacia en esas condiciones tan suaves tan poco intensas fíjate la electricidad que utiliza nuestro cuerpo es de miliamperios o sea que es debilísima y sin embargo nuestro organismo la detecta y funciona con ella tan suaves eficacia no lograda por la más perfecta máquina diseñada por el hombre hoy sigue haciendo unos avances enormes sobre todo cuando ha logrado entrar en lo que llamamos la nanotecnología un momentito en la siguiente pregunta ya nos lo dice claramente deducción dice necesidad del aporte continuo de energía la rara o el raro vicio de comer todos los días las mismas leyes de la física que rigen las propiedades de la materia inanimada de los minerales y de todas estas cosas rigen también las transformaciones de energías en los seres vivos o sea cuando se estudia dinámica térmica etcétera o termodinámica que es la ciencia que se encarga de esta relación de calor fuerza pues son las mismas fórmulas las de las piezas del motor que las que valdrían para nosotros una de esas leyes dice que cualquier cambio físico la energía ni se crea ni se destruye solamente se transforma en cualquier cambio físico la energía que es lo que te dije de de la enmienda que le puso a aquella primera que era sobre la materia eisten la corrigió y puso la energía otra dice otra ley establece que en cualquier transformación de la energía de mecánica a eléctrica de eléctrica a calorífica de calorífica a otro tipo ¿eh? dice siempre que hay un cambio de energía solo se aprovecha una parte de ella que es la energía libre más que energía podría haber puesto liberada ¿eh? energía libre o liberada o útil capaz de producir un trabajo pero claro cuando hacemos fórmulas matemáticas y decimos una caloría es tanto joules o un joule son tantas calorías no sale la cuenta hay una pérdida según la perfección de la máquina una pérdida grande que en eso estriba la perfección de las máquinas en el rendimiento es decir en el alto porcentaje o vago porcentaje de energía útil usted con este litro de gasolina tiene que sacar tantas calorías y por lo tanto tantos ergios o tantos kilográmetros de trabajo muy bien esos son los teóricos pero en realidad ¿cuántos ha sacado? tantos pues calcule usted el tanto por ciento y ahí tiene la eficacia o rendimiento la otra parte no aprovechable se le denomina entropía la pérdida el escape ¿eh? esto es como una piscina oh si yo tengo una piscina oye este año en invierno no has vaciado no pues mira que bien ya no tendrás que echar nada de agua en verano hombre siempre hay que echar algo ¿cómo que siempre? es que se evapora no pero parte se filtra parte se evapora parte resumiendo siempre hay pérdida de agua ¿eh? bueno por lo mismo con la energía pasa idéntico el sistema que convierte constantemente su energía química en calor como ocurre con los seres vivos energía química de la digestión del garbanzo yo lo convierto en calor dice puesto que aumenta la entropía perdón a ver eh perdón perdón vuelvo a leer lo que es importante dice el sistema que convierte constantemente su energía química en calor como ocurre con los seres vivos camina hacia el caos es decir ahora hay un poquito menos de energía no lo has repuesto en la siguiente habrá un poquito menos no lo has repuesto en la siguiente habrá un poquito menos es decir camina hacia dónde hacia la destrucción hacia el caos la derrupción de un poblado poblado ya inhabitado abandonado vas a los cuatro años y te encuentras ya algunas casas con el tejado hundido vas a los ocho años y ya la mayoría de las casas ya están resquebrajadas tejados caídos y yo he pasado por algún pueblo de estos abandonado a lo mejor hace veinte años y es exactamente presenta la misma imagen que si hubiera caído una bomba esas imágenes tristes de cuando ha habido un bombardeo y piedras escombros y todo idéntico yo en determinado momento se me ocurrió pensar el tiempo es una bomba el tiempo sin aporte constante de energía es una bomba hay un refrán o un dicho más que un refrán es un dicho muy bonito es una alegoría dice el humo mantiene las casas es un dicho antiguo la energía en una casa se lograba pues a base de quemar con la chimenea la cocina etc y cuando había gente viviendo el humo salía ¿eh? qué bonito del humo sale parece como que este humo tirase hacia arriba y no dejara que la casa se derruñera en cuanto una casa era abandonada por unos vecinos pero todavía en el pueblo quedaban otros vecinos observaban que esa casa se iba devolverando oh qué penas esta es una pena enorme en España han sido abandonados muchísimas casas muchísimas viviendas pueblos donde ya no queda nadie ¿no? el contexto económico ha cambiado totalmente los recursos ya no salen apenas del campo o por falta de incorporación de medidas rentabilizadoras reparcelaciones cambio de productos etcétera la cuestión es que las personas del campo lo han abandonado y es una pena ver cómo esas casas se vienen abajo una pena bueno el sistema que convierte constantemente es el que dice camina hacia el caos y por tanto hacia la desorganización puesto que aumenta la entropía es decir cada vez va habiendo más pérdida de energía que es la energía no utilizable debido a esto los seres vivos necesitan el suministro continuo que es el SD de energía para subsistir esta energía como luego veremos va a provenir en último término de dónde de quién de nuestro padre sol toda la energía que está en la tierra salvo la energía atómica es la única que no viene del sol el sol tiene sus reacciones atómicas que normalmente es de donde viene la luz según dice pero nosotros también tenemos materia y al tener materia tenemos energía el hombre lleva indagando desde hace pues casi 100 años ya el sacar esta energía de forma con poco riesgo empezó por la fisión es decir la rotura del átomo para lo cual cogía átomos grandes y trataba de partirlos fueron los primeros experimentos y las primeras centrales nucleares lo mismo ahora se está dirigiendo a la otra a la otra parte que es la fusión tener dos átomos pequeños darían uno mayor con un desprendimiento enorme de energía y esta ya tiene mucho menos riesgos puesto que las radiaciones ya no son tan intensas ni del mismo tipo que las de fisión ojalá llegue que bonito sería decir oiga mire tiene aquí este coche y no la gasolina hombre no sea usted antiguo ahora solo lleva un pequeño reactor se le ha metido el combustible ya de por vida y cuando nos preguntáramos y que combustible le ha metido nada una masa de tal cuerpo propicia ya preparada para ser fusionada y usted ya no tiene que preocuparse del combustible los mecanismos que los seres vivos poseen para obtener la energía que les es necesaria puede ser de dos clases y según este criterio los podemos dividir en dos grupos principales autótrofos y heterótrofos autótrofos autó así mismos trofos se procuran en el alimento y heterótrofos el alimento no saben hacerlo ellos y tienen que cogerlo de otros de los heterótrofos los autótrofos es decir los reyes sí sí los reyes aunque no sean los mal desarrollados ni con sistema nervioso son los autótrofos las plantas y después hay mecanismos que les permiten utilizar determinados tipos de energía fundamentalmente los lumínica y química lumínica de la luz y química de las sustancias para transformar moléculas sencillas cogen moléculas sencillas piezas sencillas y con ellas van haciendo edificios y estructuras más complejas esas moléculas sencillas pues son el CO2 que es lo que comen en las plantas y lo comen por las hojas lo comen por las hojas el agua y el amoníaco el NH3 estas las asocian las unen entre ellas hacen unos compuestos como hemos visto de enorme complejidad las transforman en moléculas orgánicas más complejas serían por citar a los tres grandes grupos hidratos de carbono lípidos y proteínas por otra parte nosotros pobres los dependientes dependemos de ellos los heterótrofos carecemos de esos mecanismos por lo que debemos obtener su energía de los hidratos de carbono lípidos y proteínas en fin pone aquí un ejemplo ya sabemos y hemos visto que el cuerpo y los seres vivos tenemos una especie de baterías donde metemos esa energía que es el ATP en los enlaces fosfóricos ATP es donde radica la energía que guardamos y luego el reacciona desprendiéndose de un P y entonces de los tres que tenía era el adenosine trifosfato adenosine trifosfato 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 bueno pues libera uno con lo cual se quedaría el adenosine trifosfato dos fosfatos y ahí habría salido la energía o calor energía ejemplo con 12 kilocalorías calorías grandes cada una ya sabes que es mil calorías de las pequeñas el ATP al pasar esto desprende las 12 kilocalorías pues bueno dice que esas 12 teóricas esas 12 teóricas se ven reducidas a 7 kilocalorías 5 kilocalorías casi la mitad se pierden esa sería la entropía ese sería el rendimiento de la pila vital de la pila biológica que es el ATP 17 teóricas perdón 12 teóricas ¿saben? 7 útiles 7 prácticas ¿eh? esas 5 calorías de diferencia serían la entropía dice independientemente de cual sea la fuente de energía tanto los organismos autógrafos como los heterótrofos la van a almacenar en forma de energía química de enlace en el ATP energía química del enlace ya sabes que cuanto mayor sea el enlace el sencillo tiene poca energía el doble tiene más energía y el triple tiene más energía entonces cuando rompemos un doble o rompemos un triple para reducirlo a uno o a ninguno es cuando obtenemos la energía bajo esta forma de energía es cómo se va a emplear en todas las actividades vitales especialmente en las más importantes que son la síntesis es decir el formar sintetizar sustancias nuevas más complejas segundo en el mantenimiento de las estructuras acuérdate de mantener el edificio para que no se venga abajo ¿eh? la reproducción el hacer nuevos individuos y luego otras más visibles como son la locomoción de andar la bioluminiscencia como puede ser la de algunos animales de estos avisales que tiene que son luminiscentes hay incluso medusas que son luminiscentes que villan pues no voy a hablar de la de la que siempre hablamos del insecto este señal de la cabeza porque de niños no lo colocábamos en el pelo joder lo tengo en la punta de la lengua y no me sale seguro que a ti ya te ha salido en fin dice etc bueno pues a este etc es al que me remito yo ya para los vídeos siguientes que van a ser muy interesantes la energía ¿eh? y no busquemos excusa con la entropía que alguno dirá ya sé que no necesito comer tanto pero es que mire usted que voy a tener una pérdida ¿sabe? voy a tener entropía y por lo tanto como más ¿eh? para saldar esa pérdida tranquilo hasta luego